Cinco personas desaparecidas dejó la caída de un vehículo al río Chinchipe, en Jaén. El auto colectivo estaba estacionándose en la plataforma de una balsa cautiva para cruzar el río, cuando de pronto ocurrió la tragedia. Sólo el chofer y el propietario del vehículo lograron salir a flote y salvar así sus vidas. Sin embargo, sus cinco pasajeros, entre ellos lamentablemente dos menores de edad, fueron arrastrados por la corriente. Personal del escuadrón de emergencia trabajaron varias horas en el lugar con ayuda de los vecinos, que formaron incluso brigadas. Además, una retroexcavadora intentó retirar esa unidad con los cuerpos. Sin embargo, sólo se pudo extraer parte de la carga que transportaba este vehículo y algunas pertenencias de las víctimas. La policía ha informado que el chofer, identificado como Alejo Vázquez, escapó del lugar luego del accidente y permanece en estos momentos en la clandestinidad. La policía ha informado que el chofer, identificado como Alejo Vázquez, escapó del accidente y permanece en los cuerpos.